Presentando entonces el documental acá en la Universidad de Buenos Aires, preguntarte antes que nada Marco, ¿cómo se genera la idea de hacerlo? El documental es un documental de reflexión que parte de una experiencia personal, de una derrota. Yo fui candidato presidencial y perdí tres veces, y me pareció atractivo aprovechar esa experiencia para plantearla a través de una reflexión. Esta izquierda desafiada, después de 15 años de bonanza electoral, de confianza, se rompió algo que hizo que simultáneamente todos los procesos fueran adversos. Entonces es una reflexión que nace de mi propia experiencia y también de una inquietud. Creo que la derecha va ganando y que hay una explicación más allá de que seamos buenos o malos candidatos, hay algo adicional, porque en el norte, en el sur, donde quieras, estamos perdiendo elecciones. Tres grandes explicaciones del documental. Una es esta idea de que nos peleamos con las clases medias, la incapacidad del progresismo de soportar las capas medias. La segunda, más conspirativa, es la idea de que Estados Unidos o su diplomacia intervino en los procesos electorales. Y la tercera, que es una reflexión más bien mía, es que la sucesión de liderazgo es un gran tema para la izquierda y no para la derecha. Fiel Castro nombró a Raúl Castro, Bachelet nombró a Bachelet, Correa nombró a Lenín Moreno, que hoy día lo traiciona, Lula a Dilma, Chávez a Maduro. La sucesión en la izquierda, haciendo proyectos tan transformadores, se hace más compleja, a mi juicio, que es la derecha que defiende intereses y no valores. Hay algo sacrificial en la izquierda, por eso tenemos más mártires que la derecha. Porque lo que nosotros encarnamos, para bien y para mal, puede uno no estar de acuerdo, es que enfrentamos a los poderosos. En general esa es como la condición de un progresista, es desafiar el statu quo.